¿Qué pasó crack? Y en este video te voy a mostrar Xavi Simons a los 13 años, ya era millonario en el Barcelona, hoy con 17, debutó en el Paris Saint-Germain El consentido de Mbappé y Neymar, ¿cuánto cuesta ahora? ¿Por qué tiene su futuro asegurado con Pochettino? Pues ya te lo voy a decir, y ahora sí, vamos a darle con todo Así es mi compa, y si es primera vez que estás aquí viendo mi contenido Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones Para que YouTube te diga, mira Alda Tuirán acaba de subir un nuevo video Tienes que ir a verlo, pero ya, es totalmente gratis hermano No te cuesta nada suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Y también hermano, te recuerdo que me puedes seguir en mi cuenta personal de Instagram Arroba Alda Tuirán, sígueme, mandame un mensaje Y pues nada tío, que ruido el video hermano Perfecto, sí, 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 hasta que por fin llegó el día de Xavi Simons Te confieso bro, que llevo aproximadamente 5 o 6 años siguiendo a este muchacho Y hace unos 3 años aproximadamente hice un video sobre él Y afirmé que en el futuro sería una estrella mundial Ay Alda Tuirán, no estabas equivocado, sabes mucho bro El día de ayer miércoles 10 de febrero del 2021 Hizo el debut oficial Xavi Simons Sí, recordemos que ya había debutado en un partido amistoso Pero ayer fue en un partido oficial El futuro, el futuro llegó para Xavi Simons En el duelo ante el Caen El técnico argentino del París hizo debutar en primera a Xavi Y aquí el momento cracks El joven rubio entró al minuto 78 por Julian Draxler Recordemos que a Mauricio Pochettino ya le había incluido en las convocatorias Desde que llegó al banquillo del París Y lo que pretende el técnico es darle confianza, darle oportunidad a las jóvenes promesas Bueno, Simons ya no es una promesa, es una realidad Orgulloso de hacer mi debut esta noche Fue lo que publicó el centrocampista que bueno, ya está acostumbrado desde pequeño A la fama y al estrellato Como lo debes saber, ese formó en la masía del Barcelona Pasó por todas las categorías Y con apenas 13 años vivía mucho mejor que muchos futbolistas profesionales A esa corta edad ya contaba con medio millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram Ya tenía un contrato multimillonario con Nike E incluso el Barcelona ya lo tenía blindado y costeaba todos sus gastos Miren esta portada del año 2015-2016 El Chelsea iba a desembolsar una estratosférica suma de dinero para llevarse el canterano Pero su padre dijo que no, que el desarrollo era lo más importante para Xavi No el dinero Pero vaya que 3 años después cambiaron de percepción Con la llegada de Mino Rayola como su representante Su padre si cambió de opinión y lo vendieron al París Pero pues claro, los magnates del París le ofrecieron un sueldazo Si, un sueldazo millonario bro Y aunque el club azulgrana le ofreció muy buenas condiciones El jugador, su representante y su padre prefirieron la opción parisina Traición o no, dinero por la fama, pues no lo sé Lo cierto es que el Barcelona lo dejó ir Tenía más confianza en Ansu Fati que en Xavi Simons la verdad Y miren que a la larga Ansu Fati ya es una estrella mundial, está en el top Creo que Ansu Fati ya se le podía considerar como uno de los mejores futbolistas del mundo Y Xavi Simons con la misma edad apenitas está acodeándose con las estrellas mundiales Y bueno, algunos dicen que él es más marketing que futbol Pues bueno hermanito, Xavi Simons podría estar todo lo sobrevalorado que tú quieras Podría ser puro humo, pero lo que daría yo O lo que darías tú O lo que darían la mayoría de los jóvenes Por tener su vida Ganándose de 2 a 3 millones de euros en el París Más lo que gana con Nike Y además de jugar, entrenar y tener como mentores A nada más y nada menos Que Neymar y Mbappé Neymar lo quiere desde niño Mbappé lo adora Wow, miren el túnel que le hizo Neymar en un entrenamiento Así es hermanito La noche del debut oficial de Xavi Simons con el París 17 años El chico holandés se presentó con el equipo absoluto del París Saint Germain Y aunque por mucho tiempo se pensaba que el estreno llegaría con el Barcelona Terminó estrenándose en el fútbol de primera con el equipo de Francia ¿Qué opinas tu hermanito? Xavi Simons ha estado sobrevalorado ¿O realmente es un crack? Opina en la caja de comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!